Música Con los buenos días tengan nuestros músicos de los hombres de Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez Hoy, en el territorio de la piedrita, 5 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez Le queremos decir a nuestro presidente Nicolás Maduro que todos los colectivos de Venezuela lo apoyamos sin vacilación de ninguna índole Presidente Nicolás Maduro, las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen Y hoy desde aquí le hago un llamado a todos los colectivos que se pronuncien en apoyo a nuestro candidato presidente Nicolás Maduro Porque nosotros somos una fuerza indescriptible, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro Así que bueno compañeros y compañeras, hoy es un día para recordar a los caídos del 4 de febrero Hasta la victoria siempre compañeros, patria o muerte, venceremos Chávez para siempre, Maduro presidente, lucha como grita la gente Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro Chávez para siempre, Maduro presidente, lucha como grita la gente Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro Maduro desde mi corazón Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro